¡Lo mejor! ¡Lo mejor! ¡Vamos a sacarlo! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Hay que no marxenar! Yo quería... ¡Ey! 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 Yo estaba pensando que iría hablar con Stenis Ruhi antes de esta partida una partida importante y yo os había llevado una reflexión de cómo es hecho, de cómo es hecho el cuerpo humano. El cuerpo humano es hecho de membros. O sea es hecho de orelha, nariz, boca pierna, brazos y yo dije, ¿qué? Él estaba queriendo me decir que nosotros tenemos que vivir como unidad que nosotros tenemos que hoy ser un solo único cuerpo. ¿O qué sería de la boca sin los oídos? ¿O qué sería de la perna sin los oídos? Yo estoy queriendo decir para ustedes hoy que nosotros tenemos que ir dentro de Cancha ser un solo cuerpo. Cada uno tiene que hacer a su parte, pero también tiene que pensar en su compañero que está al lado. Desta forma, no hay otra manera de salir de aquí sin la victoria. Que nosotros entramos en Cancha siendo un solo miembro. Tomando la dore de compañero. Haciendo a su y haciendo a compañero. Si la dentro, en la pelota parada no hay otra manera que está al lado. Que nosotros tenemos que ir a su y hacer la voluntad de la tierra como el cielo. Dando nuestra madre, la vida. Perdona nuestros hijos y Dios, como Nuestro, no hay que tener, que Dios que no sea. Y a nuestro mal, amén. Dios te salve María, llena de gracia de ser contigo.